Te quedarías impresionado si conocieras el número de parejas que quisieran tener hijos y no logran concebirlos. Nosotros fuimos de ellos. Durante cuatro años buscamos nuestro hijo con tristeza, angustia, esperanza, a veces desesperación, hasta que comprendimos que los hijos no se le piden al ginecóptetra, se le piden a Dios. Y hoy, al tenerlo a él aquí, podemos decir que Dios es fiel y que sí es posible. Por eso quiero contarte nuestra historia, su historia, la historia de un milagro. Te espero en nuestra conferencia luchosa la que creyó. Gracias por ver el video.